Bienvenidos otra vez al canal de Peter Pack, al vídeo de la resolución del sorteo. Os estaba grabando aquí este cutre vídeo, que lo pondré, o lo pondré por aquí en medio, que es sólo de texto para anunciar a la ganadora, porque se me ha borrado la parte de la captura de pantalla. Digo, bueno, pues lo suelto sin texto y ya está. Pero me ha parecido muy cutre, así que aquí me tenéis. Que os quiero dar las gracias a todos por participar, por los comentarios, por el cariño. Espero que tengamos dentro de poco más. Como siguen saliendo chicas, ya montaremos algo, como antes, para chicos y para gente de fuera. Y nada, que tengáis un domingo estupendo. Que nos vemos dentro de poquito, que ahora saco de dos vueltas. Y bueno, de todos modos, os estará saliendo por aquí el texto por algún sitio. No lo sé.